de la comunidad LGBTUMAS. De regreso en la jugada, Anacati, tenemos invitados especiales. Así es, Naye e Iván nos acompañan el día de hoy y ellos son parte de la comunidad LGBTUMAS y vienen a platicarnos de lo que ha sido su participación en un torneo que se jugó en Estados Unidos, en Orlando puntualmente, y ahora la NADE también estará celebrando el propio torneo, una especie de Juegos Olímpicos para la comunidad. Cuéntenos, Iván, Naye, qué gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación y la verdad es un placer estar con ustedes. No, pues muchas gracias, la verdad estamos bien contentos de estar aquí, obviamente en la jugada, el principal programa deportivo, es un orgullo poder estar, gracias por invitarnos. Y pues sí, nos fuimos, ahí están viendo ya las fotos, nos fuimos a Orlando, Florida el fin de semana pasado a la Pride Cup, que se celebró 1 y 2 de junio y pues bueno, nos dejemos el segundo lugar, pero la participación fue increíble, la verdad, de todos todos y todas los mexicanos. Esos malditos penales, Iván. Ay, es que, o sea, es lo que justo le decía, ¿no? Perdimos en penales justamente el equipo de Lobos México, que es el equipo que iba representando a la Ciudad de México, pues perdimos en penales y ya les digo, pues ya creo que ya creo que es parte de los mexicanos que nos pase eso. Tenemos que entregar los penales, yo creo que sí. Oye, ¿cuándo van a ser la fecha de estos Juegos Internacionales que tendrán? Para que inviten a toda la gente, en la Álvaro Obregón, me dijeron, ¿será la sede? Sí, correcto, será en la Álvaro Obregón del 22 al 29 de junio. Están todos invitados, está abierto a todas las mujeres, principalmente yo me estoy dedicando a fomentar el deporte en las mujeres, buscar espacios seguros para que podamos participar, ¿no? en todo tipo de deporte y nos sentamos orgullosas de poder hacer el deporte. Pues que haya mucho gusto. Sí, tenemos 17 disciplinas y miren, justamente... Miren, no, 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 no. Aquí están las medallas que van a entregar 17 deportes, ¿verdad? 17 deportes del 22 al 29 de junio, esta es la medalla de participación solamente, es la bandera trans, justamente traemos el punto aquí es visibilizar a las personas trans en el deporte, por eso es esa bandera, es la primera de una colección de banderas que tendremos a lo largo de cada año para que, pues, bueno, también la jugada tenga su colección de medallas, así que, pues, muchas gracias, los esperamos, las esperamos y les esperamos a todas y a todos en los Juegos Internacionales del Orgullo. Que sea un éxito. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vámonos con el Kekis y con Osvaldiño. Compadre, ya sabes, vamos a la mejor sección de la jugada. Lo encanta. Sí, me encanta, vamos a ver qué hay. Todavía hay reacción, ¿eh? Es que fíjate que concluyó ya en San Isidio, en Madrid, concluyó la jornada y habrá novilladas, ¿eh, aquí en México? ¿Aquí en México? Claro, papá. Yo quiero comprar mis boletos. ¿A doble? Yo te regalo boletos, tú tranquilo. Así es que vamos a ver lo mejor de la fiesta brava. Ande, amo. Concluyó la feria de San Isidro en Madrid y hay un torero que le puso nombre y apellido. Es sevillano y se llama Borja Jiménez, quien en tres actuaciones y cortando igual número de orejas, se convirtió en el único matador de a pie que en la feria de San Isidro abrió la puerta grande de las ventas por la que habían salido los rejoneadores Diego Ventura, Guillermo Hermoso y el novillero Roberto Martín Jarocho. Borja quiere venir a México en donde debutó como novillero a estrenar su alternativa. Estoy feliz por la puerta grande que he conseguido en la feria de San Isidro. Pude hacer emocionar a todos los asesorados que estaban allí en la plaza y todos los que vieron por la televisión. Así que estoy muy feliz. Borja Jiménez envió un mensaje a la ganadería mexicana de Montecristo, que está cumpliendo 50 años de vida. Me alegro muchísimo de todos los éxitos que han cosechado hasta hoy y le deseo muchísima suerte para que siga teniendo tantísimos triunfos como lo ha tenido en toda su trayectoria. El ganadero Germán Mercado Lam celebró su primer medio siglo criando toros con una magnífica tienta en la que lucieron la clase y la bravura de sus astados en manos de los matadores triunfadores de Aguascalientes, Arturo Gilio y Diego Sánchez. En México hay 32 ganaderías que tienen sangre de Montecristo en donde han sido criados 27 magníficos toros indultados. En esa tienta estuvo también el novillero Luis Garza, que es uno de los 27 jóvenes que actuarán en la Plaza México en una de las 11 novilladas que se darán. La empresa de las familias Bayer y Sordo anunciaron que del 13 de julio al 6 de octubre en el novedoso horario de la 1 de la tarde habrá novilladas en la Plaza México en donde por primera vez se celebrará una pamplonada. Bayer y Sordo Bayer y Sordo